Hola a todos, hoy os enseñaré este truco Y ahora como hago esto para que lo coja y hable con las personas así Bueno, lo probemos, les enseñaré el truco Lo primero, para que hagamos este truco debemos coger la botea y cortarla Como ya saben, y debemos tener una botea que sea un poco grande Y luego cogemos un móvil y le metemos así Bueno, le debes intentar muchas veces para que lo sabrás Luego lo intentas así y ya ¿Cómo saco el móvil? Y simplemente ya tienes el truco Bueno, os espero que os guste el truco Bueno, ¡Chao!